Es realmente un placer tenerlos a ustedes aquí esta noche. Me acompañan aquí en la mesa. María Pía Mata, ella es la presidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios AMAC, que tiene un poco más de 4.000 emisoras en todo el planeta. Nace África, todo el continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. Y María Pía, que está aquí en otra actividad, en una conferencia, pero yo le pedí que viniera porque queremos hacer la segunda fase de la cátedra, justamente sobre el tema que ella va a hablar hoy. ¿Qué es el problema del derecho, la información y la formación de la opinión pública? Bueno, María Pía, constarle que el Instituto de la Participación de la Asociación Comunal en Bogotá, justamente, hace la coordinación técnica de la mesa de medios alternativos de comunicación, entre los que contamos un número de periódicos, como por ejemplo, el que coordina José Daniel Salazar, siglo XXI, las siete emisoras comunitarias, por ejemplo, el que coordina José Daniel Salazar, que ha sido uno de los abandidados, que sepa eso, por ejemplo, por supuesto, de placer que usted esté aquí con nosotros, compartirnos toda esa experiencia y saber el tema de la comunicación con Italia. Y aprovechar la presencia de todas las personas que están vinculadas a la cátedra, a la doctora Paz Borda, para contarles algunas cosas como de la agenda que viene en los próximos dos meses, en relación con el tema de la participación, que está, obviamente, totalmente ligada a la comunicación comunitaria. Es decir, no pensaría la comunicación comunitaria, sino a partir de procesos de participación social, ciudadana y comunitaria. Me voy a presentar de nuevo, soy María Pía Mata, yo soy la presidenta de AMARC, y quiero poner en común con ustedes primero un poco de lo que es AMARC, para después entrar en la especificidad que nos convoca hoy día. ¿Y qué tiene que ver esto de la libertad de expresión con la radio comunitaria? ¿Y por qué yo, porque me parece que esto siempre hay que ponerlo en lo subjetivo también, por qué nosotros llegamos a los temas de libertad de expresión, a los temas de derecho a la comunicación, de opinión pública, y desde la política y el poder, desde la radio comunitaria? Porque ese es el tránsito, desde la radio comunitaria ante otro mundo. Porque, le comentaba antes a un compañero, un señor que me vino a entrevistar, le decía porque cuando uno hace radio comunitaria, yo soy periodista y he trabajado durante 20 años en una radio comunitaria en Santiago que se llama Radio Tierra, y ahí aprendí y entendí, junto a mis compañeras, no solamente yo, yo creo que sí que este es un trabajo que se hace en comunidad con mucha gente, aquí hay muchas voluntades, hay muchas expresiones, muchas subjetividades y muchas inteligencias sumadas a este proceso de lo que es la Asociación Mundial de Radio Comunitaria. No es una persona ni dos, son muchísimas, son miles y miles en el mundo. Aprendimos de que nosotros como radio, siendo una radio AM, grande, una radio instalada en una asociación de mujeres feministas como La Morada, no era posible en un minuto que contábamos con los recursos de la cooperación internacional, pudiéramos dar un salto mayor en lo que queríamos hacer del punto de vista del impacto de nuestro trabajo comunicacional, con libertad de expresión, aprender a comunicar desde la ciudadanía, no era posible si no teníamos más recursos económicos y no teníamos esos recursos económicos y no íbamos a tener más impacto. Porque nosotros nos tocó vivir en Chile, seguramente a todos les ha tocado vivir algo similar, que en el proceso de, junto con la democratización del país, vino una rigidización de la pauta política y vino también la concentración de los medios de comunicación y nosotros la vivimos, la padecimos hasta el día de hoy. Pero la vivimos absolutamente y nos dimos cuenta que teníamos que de alguna manera u otra trabajar en red, asociarnos a un movimiento internacional y no nacional, porque era la única posibilidad de poder traer a Chile algo que estaba en el mundo y que Chile no lo tenía por las restricciones que se vivían en el país después de la salida de una dictadura feroz como la que fue de Pinochet. Y nos dedicamos a este trabajo internacional y nos dedicamos a través de nuestra experiencia. Yo quiero decir que lo que yo voy a hablar hoy día tiene que ver con la experiencia de nuestra práctica radial comunicacional en la radio tierra. Yo trabajo en AMARC hace nueve años. Los últimos diez años, AMARC y el movimiento de radios comunitarias, pero AMARC porque es un referente mundial, como bien lo decía Pedro, y tal vez el único referente mundial que tiene la radio comunitaria como su fin último de promoción. Nosotros estamos en un montón de discusiones de respecto a cómo lo vamos a hacer con las nuevas tecnologías, por ejemplo, que hay medios comunitarios que hoy día se hacen en Internet y no usan las ondas y el espectro radioeléctrico. Bueno, pero estos últimos diez años el movimiento de radios comunitarias en la Unión Mundial ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de la acumulación de contenidos teóricos y políticos, pero también en un avance fundamental respecto a cuestiones que han sido hitos históricos para este acervo político comunicacional de contenidos que el movimiento de radios comunitarias ha tenido. Y tenemos algunos hechos que son fundamentales. Uno, que nosotros hemos problematizado y hemos dicho, se dice desde los años 50, que cuando uno, la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, pero sin embargo se había hablado muy poco de qué significaba ese derecho, quién era el sujeto de ese derecho o de esa libertad. Y junto con eso, además, se había problematizado muy poco, digamos, sobre quiénes eran aquellos que eran esos sujetos de derechos, pero además que de recibir mensajes uno tenía derechos a emitir mensajes. Y esto por cualquier vía, vía de radio, vía de televisión, vía de escrita. Y yo creo que por lo que me ha problematizado algo más, se había dicho también, o se ha dicho siempre, que el gran enemigo de la libertad de expresión es el Estado. Eso lo consagró el liberalismo, lo han dicho todos. El Estado, la libertad de expresión puede existir, pero muy lejos del Estado, porque el censor, el gran censor es el Estado. El gran censor es el Estado. Bueno, vivimos otra contingencia hoy día. Yo creo que en base a eso, a esos par de conceptos, nosotros primero que nada fuimos capaces de avanzar y decir, estaba este concepto de que se podía ejercer libertad de expresión en cualquier formato, en cualquier soporte, pero no se había sistematizado. Y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que lo sistematiza, definitivamente, y dice, también se ejerce libertad de expresión, no solo es patrimonio de la libertad de expresión de los periodistas, que tienen un compromiso con la libertad de expresión, ni los dueños de los medios de comunicación, sino también los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a ejercer esta libertad de expresión de la manera que a ellos les parezca. Y los Estados no tienen por qué solamente ser simples árbitros o simples garantes de que en el espectro radioeléctrico, donde se escucha la radio y se ve la televisión, sea una especie de ordenamiento del tránsito. O sea, yo ordeno las frecuencias. Ordeno y digo, hay 100 radios, las 100 radios se tienen que escuchar bien, pero no hablo de nuevas concesiones, no hablo de nuevos concursos, no le doy señales a los sectores más pobres, solamente se los entrego a los ya instalados actores de la comunicación. Para nosotros, digamos, la pregunta que yo me quiero hacer esta noche es, ¿en el marco de qué conversación estamos hablando? Para nosotros sobre la libertad de expresión, ¿cómo se conforman en la actualidad los sistemas de medios de comunicación? Tema fundamental para las radios comunitarias, porque si nosotros no entendemos en qué sistema de comunicaciones estamos, y nosotros generalmente hablábamos de medios alternativos, nosotros decimos que las radios comunitarias o los medios comunitarios somos miembros de un sistema de medios de comunicación. Hay algunos que los cuestiones dicen que no, que somos medios alternativos. A mí me gusta decir, ¿alternativos a qué? Porque somos parte del sistema de medios de comunicación, somos comunitarios, no tenemos fines de lucro, somos más chicos, lo que queramos, pero somos parte del sistema de medios de comunicación. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿De quién sistema de medios de comunicación estamos hablando? Después, un sistema de medios de comunicación democrático. La propuesta que yo tengo para debatir este tema es que, que creo que la experiencia de las radios comunitarias, la experiencia de la reconstrucción democrática en nuestra región, son el lugar perfecto para discutir de esto. Menciono ambos antecedentes, o sea, la radio comunitaria y la democracia, no solo porque dan cuenta de mi lugar, en tanto trabajadora de una radio comunitaria, y de tener esa experiencia, a mi haber, sino también porque es necesario, y creo que es muy importante considerar, que las relaciones de los medios de comunicación con la ciudadanía son parte de las relaciones de poder que caracterizan a cada una de las sociedades a las que pertenecemos. O sea, cuando nosotros hablamos de un sistema de medios de comunicación, no hablamos de un sistema de medios de comunicación neutral. Y eso es lo que nos han hecho creer permanentemente los medios de comunicación, que nos hablan de ellos mismos y dicen o van en la vida como neutrales. O sea, neutrales, ellos no tienen opinión, no tienen posición, ellos son meros verificadores de realidad. Y eso no es así. Los medios de comunicación no son neutrales, los medios de comunicación tienen posición, los medios de comunicación se deben a determinadas pautas y no a otras, y eso es una realidad. Y eso es una cuestión que hay que desmontar. Y por eso yo considero que las relaciones comunitarias son parte del sistema de medios y no son neutrales tampoco, porque el sistema y el sistema en que vivimos no es un sistema neutral. Es un sistema donde existen inequidades, existen pobres y ricos, existen diferencias, existe un sistema de poder. Después que los avances que ha tenido el movimiento de radio comunitaria ha sido un avance fundamental que ha ido muy ligado a los movimientos sociales, porque nosotros creemos que no existe, o sea, nosotros podemos hacer experiencias de radio, y yo les podría nombrar 50 experiencias de radio en el mundo que son exitosas desde el punto de vista de su capacidad de comunicar, de hacer radio todos los días, de sostenerse, que es lo más complicado. Pero no es posible cambiar el estado de cosas en los países si nosotros no tenemos aliados que se convenzan de que esta agenda es una agenda fundamental para nuestra vida, que nosotros vamos a poder vivir con mejor calidad democrática si tenemos medios de comunicación diversos y no medios de comunicación que hablan en un solo estilo, en una sola idea, con una sola fórmula. Creo que eso es fundamental. Y esa constatación creo que hace a la percepción que nosotros hemos podido también dar desde el punto de vista de nuestro contenido, de nuestras banderas de democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. O sea, nosotros no queremos radios comunitarias por radios comunitarias, creemos que las radios comunitarias tienen algo que hacer en el mundo, que es importante, pero también en relación a los procesos y a los movimientos que se viven en el mundo. Creo que la constatación de que vivimos en una sociedad totalmente desenfocada respecto a los temas ciudadanos, por ejemplo, ¿cuánta gente se considera en relación con otros? Es muy poca. La gente se considera cada vez más en relación consigo misma y con su familia. Todo está resuelto al interior de la familia. Nada está resuelto en colectivo. Y eso también es parte de la naturalización de los medios de comunicación. Y no estoy que ni esto, satanizando los medios, porque yo soy periodista, creo, leo los diarios, pero sí me doy cuenta de lo que ocurre. Y creo, y esto también lo aprendí con las mujeres, que cuando las mujeres, nosotros, las feministas por el tema de las violencias, los estereotipos en los medios de comunicación, de las mujeres, la propaganda sexista, etc., etc., o la publicidad sexista, de hacerle capacitación a los periodistas, capacitarlo en sensibilidad de género. Yo aprendí que no. ¿Para qué? Eso no tiene muchos resultados. O sea, creo que al final, el resultado es conseguir lo que consiguieron los argentinos. Una ley de medios de comunicación establecida por el Estado argentino que consagra a los tres actores, consagra políticas públicas de financiamiento a los actores que han estado fuera del sistema de medios, consagra, y para esto hay que ser, este es un dicho chileno, para hacer cosas a veces hay que pisar callos. Y Clarín no puede tener 500 emisoras, 500 televisores y además todos los diarios. No puede ser. Y no se puede llevar toda la plata del Estado en campañas públicas. Hay que cambiar el sistema. Y para cambiarlo hay que hacer una política pública con alianzas profundas de la sociedad civil, con el movimiento radio comunitario, con el movimiento trabajador. Eso fue lo que ocurrió en Argentina. Y en Argentina se han aplicado todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión hechos en la OEA, en Naciones Unidas, para cambiar el sistema. Y están empezando a implementarlo.